La ola de migrantes entre las fronteras de México y Estados Unidos continúa siendo una realidad sin resolver. Un reciente informe que recopiló datos de la Oficina de Protección de Fronteras y del Instituto Nacional de México indicó que entre octubre de 2014 y abril de 2015, Estados Unidos detuvo a 70.448 menores centroamericanos, mientras que las autoridades mexicanas detuvieron a 92.889 menores. Solo en los primeros cuatro meses de 2015, México deportó un total de 51.565 menores migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Cifras que corroboran la existencia de una crisis humanitaria en la frontera. Para hablar del tema saludamos a Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Bienvenido a América se entera. Señor Pérez, ¿cuál sería el motivo por el cual autoridades mexicanas estarían incurriendo en la detención y deportación de más menores que los que se detienen en la frontera por parte de las autoridades de los Estados Unidos? Bueno, obviamente esto forma parte de los acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y México. Esto no es una novedad, ya es algo que se venía realizando. Esto se hizo esencialmente con adultos durante mucho tiempo y esto se ha traducido en una crisis humanitaria en términos de la cantidad de personas migrantes que quedaron paradas en nuestro país. Y en los últimos años, a partir de la llamada crisis humanitaria que el presidente Barack Obama destacó con niños y niñas, también se ejerció ese mismo método. Creo que es muy importante destacar aquí que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el pasado 19-20 de mayo, llamaron al Estado mexicano a realizar esta política que se ha traducido en una aplicación ilegal de la ley, en este caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque no se está estableciendo el interés superior de cada niño bajo la determinación de deportación inmediata. Señor Pérez, ¿continúan siendo las condiciones de miseria y pobreza uno de los mayores detonantes de este flujo migratorio de menores que provienen de Centroamérica? Parece que esto ha migrado, sin duda sigue siendo los temas estructurales de pobreza, falta de oportunidades, pero ahora el principal motivo, cuando menos reportado por niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a los estudios que ha hecho la propia ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, es la violencia el principal detonante para que niños y adolescentes estén escapando. Y un segundo elemento también es la reunificación familiar. Ahora bien, otro tema de preocupación tiene que ver con los centros de detención. ¿Cómo está lidiando México con esta política de control migratorio? Una medida además que no soluciona el problema de raíz y que sigue haciendo de estos menores una población vulnerable. Sin duda, y además creo que México lo está haciendo muy mal, lo hemos destacado ya con el Comisionado Nacional para Migración, que es inapropiado y violatoria de derechos, que los adolescentes mayores de 13 años queden retenidos en las estaciones migratorias. Los niños más pequeños de los 12 son enviados a instalaciones de los sistemas DIF que ellos no tienen como tal albergue, sino que dependen de los de sociedad civil. De tal manera que esto está haciendo un trato desigual y sobre todo porque no se les está informando el derecho que tienen a solicitar asilo o refugio y sobre todo que no hay garantía que cuando se le está devolviendo su país de origen, Guatemala, El Salvador, Honduras, la gran mayoría de los niños y niñas deportados puedan estar en mejores condiciones. En muchos momentos hay riesgo incluso de su vida. Una última pregunta. Usted mencionaba al principio el tema sobre la cooperación entre gobiernos de Centroamérica con los Estados Unidos. ¿Algún avance hasta la fecha en este aspecto? Lamentablemente no. Creo que se han quedado atorados en la búsqueda de dinero de los Estados Unidos para esto llamado Triángulo Norte, es decir, El Salvador, Guatemala, Honduras, donde México sin duda debe tener un rol. Ha sido ahorita aparentemente testigo de las negociaciones, pero creo que es muy importante entender que el tema migratorio de Centroamérica, México, el Caribe y los Estados Unidos, y hay que agregar a Canadá, es un tema que compete a todos los países y es obligación de ellos tomar decisiones en perspectiva de los derechos humanos, más allá de las decisiones administrativas, que son lo que ahora priva en todas las decisiones. Agradecemos a Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy buena tarde.